Vivir así Vivir así con esa eterna desconfianza Era amar sin la esperanza de ser feliz No te perdono más Te grita mi conciencia No te perdono más Esa es mi sentencia No te perdono más Cerré mi corazón Inútil es que llames Inútil es que clames No te perdono más Por perdonar y perdonar tantas mentiras Me había arrastrado en la locura de tu vida Fue milagroso el apartarme de tu lado Y de salirme del camino equivocado Vuelvo otra vez a retomar el buen camino Que por cielo de satino Deje por robo No te perdono más 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 No te perdono más